hola hola mis niñas y mis niños qué tal cómo están bienvenidos un día más a este nuestro canal y hoy estamos aquí en una súper hiper mega colaboración made by ozono96 al cual adoro y quiero con locura vale él sabe que él es mi zona segura mi safe zone y bueno normalmente suele hacer esto estas colaboraciones suele suele crearlas por decirlas así con tania con tirage pero este año no ha podido estar así que mención especial a tania que la queremos mucho pero no te pongas celoso ozono que a ti te quiero más vale no te preocupes pues la colaboración se llama ex más espérate para pronunciarlo bien ex ex más wing o el app vale baje ozono como está puesto abajo en el título pero es que hay otra sorpresa más vale hoy sábado 21 por eso cogí esta fecha tengo un pelo de gato seguramente de chanel hoy es mi cumple happy verde to me happy verde to me happy verde happy verde happy verde to me y básicamente pues eso que es un poco extra si extra vacante y pues eso hay mucha gente maravillosa está colaborando con con ozono este año con ozono conmigo todos juntos todos juntes todos juntas y estamos con la cajita de descripción vale pásense a ver sus vídeos hay cosas maravillosas aunque han creado cosas maravillosas vale maravillosas se lo digo creo que no me falta nada más por decir bueno si lo que lo típico que digo siempre si me queréis suscribirse dar me gusta comentar compartir y todas esas cosas que ayudan a uno pues a crecer y a sentirse mejor que uno lo mismo y con lo que hace así que sin más dilación voy a mostrarles una unas twin houses las cuales ozono ha estado viendo y me ha estado aconsejando de cómo ir decorando pero lo siento son hoy yo no soy tan bueno como tú uno hace lo que puede vale uno hace lo que puede así que espero que les guste estas twin houses están en un mismo solar son dos casas en un mismo solar y pues no podré subirlo hasta la próxima semana así que les avisaré por twitter vale de todas maneras abajo en el tema de los participantes también está mi twitter and company el de todos los participantes también los canales de youtube por alguna novedad si se quedan con mono de tener las twin houses espérenme porque tengo citas médicas and company no puedo estar y ya tengo todo ya dejó todo hasta toda esta semana grabada en company y pues eso sin más dilación muchísimas gracias josona por contar conmigo por contar con todos nosotros me hace súper hiper mega ilusión sé que la intro no es tu favorita pero tenía que hacerla vale y no tenía tiempo ya de más nada pero bueno espero que te guste envío un besote enorme y nada sin más dilación dentro con la reproducción bueno pues queridas amigas aquí estamos en windenburg que fue donde hice las twin houses y aquí las tenemos la pueden ver aquí de fondo vale y tenemos a chanel terrero que nos va a servir como de agente inmobiliaria para enseñar los la casa las twin houses por bueno las casas porque son dos vale una va una está inspirada en huagulín en halloween y otra está inspirada en la navidad vamos a ir por orden vale creo que es de noche creo que es de noche y es fenomenal para mostrar la casa de halloween vale o sea que vamos allá vamos a entrar en el modo vivir que es como se ve super hiper mega chachi pistachis la costa vale y básicamente les voy a mostrar las casas pensé en hacer un speed build pero dije no porque yo a veces cuando los veo me mareo un poco y no bueno voy a mostrarles a chanel terrero donde está ella cariño donde está no muestras mucho tampoco la casa no muestras mucho tampoco la casa se está viendo y un poco pero quiero enseñarles a chanel terrero mirenla qué guapa es ella mira con su pelo corto y sus cosas que está haciendo la crey yo para recrear a la chanela a la de slow mo en eurovisión bueno vamos a salir de aquí vale vamos a vamos a mostrar all the houses vale all the houses no se va a apreciar muy 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 bien porque es de noche pero si se van a apreciar otras cosas que de noche que de día no se pueden ver vale así sería la casita por fuera no seguir más rápido vale no seguir más rápido vamos a ir así lento vamos a bajar a bajar poquito a poco aquí es una entrada no es que sea terrorífico como tal vamos a poner la cámara vale que está ahí se puede fijar en los fantasmitas que se los puse ahí en el jardín en la entradita las calabazas intenté recrear como que en una casa está haciendo joagulín vale y en la otra está haciendo navidad ahora mismo no que no que cree terror como tal sino unas casas y que tengan decoración pues de ambas festividades no le gustan los videojuegos y cariño no me estés cortando la pantalla cada corazón vale pues hola con la chanel que pesa pues eso esta sería la entrada vale de vuelta vamos a acercarnos que el orden de los factores no altera el producto y vamos a ver lo que sería la entrada de la casa a la cual le puse aquí pues unos silloncitos unas cosas mariposas en una fuente con una plantita otro sillón que estás aquí donde te va ya se va a la otra casa que todavía no toca da igual vamos a dejarlo tranquila esto con pues con motivos otoñales lo que se llama y vamos a entrar a la casa por fuera se ve así si falta algún detalle no me lo tengan en cuenta porque estos días he estado hasta aquí de contenido y madre mía madre mía o sólo sólo me quiere y él me lo perdona todo uy se me olvidó encender está 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 el chimney esta chimenea bueno según entramos vemos aquí una salita vale una salita con sus gestos de calavera con sus cortinas me acordé esta vez de los interruptores muy importantes se los he puesto por toda la casa en esta esquinita quise poner como una especie de tela araña con una araña vale más o menos así la tele pim pam pum un espejito para cuando vayan a salir de casa pues se digan estoy guapo sí y la cajita para decorar que no lo decoré porque la verdad es que no me enteró mucho del tema si no lo hubiese decorado no me enteró mucho del tema y tampoco 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 tenía tiempo vale no me juzgues y tenemos aquí esto de navidad usé el pack de navidad madre mía el pack de huaulín esas cosas este sería el comedor vale con sus aires un buen aire acondicionado para que llegue tanto al salón como a la cocina en su buena su buena tele vale esto muy español el techo con el con el ventilador citó aunque no hacía falta pero bueno vamos a pasar al baño después vamos a pasar a la cocina primero vale espero que les esté gustando ahí tenemos un bar ping pam pum no me complique mucho la verdad es todo hay que decirlo y aquí tenemos la cocina vale no muy decorada pero está bien está lograda tiene todo lo que necesita igual le falta algún microondas y tal le he puesto pues esa para cocer comida que viene en el pack de tal y varias cositas varias cositas pues armarios plantitas y estas costas esto para apuntar porque le gusta ir de viaje and company y pues varias cosas y esa papelera que me encanta porque te da dinero cuando tienes cosas a ver qué papelera te hace eso normalmente es la lavadora de la que cumple esa función que te dejas un euro dices un regalo de mí para mí vamos a pasar al baño de la planta baja y lo primero que nos encontramos es un super jacuzzi y al lado en la taza de váter vale tenemos también la duchita tenemos también las lavadoras y las secadoras y estas cosas las quise dejar vacías para cuando suba él él esto lo que tiene estar en el modo vivir chiquillos pero bueno así se ve mejor el espejito su bañera sus cortinas todo a juego está fenomenal subinterruptor luego los puso por toda la casa creo que aquí también puse así para encendro apagar estas luces o la de la sala en las de la cocina también los puse vale y antes de subir al piso de arriba vamos a pasar a la zona de exterior me encantan estas plantas son súper bonitas vamos a pasar a la zona de exterior y lo primero que nos encontramos es una velita con su paraguas vale una velita con su paraguas unas sillas con su paraguas por si llueve o cualquier cosa que estos días son muy lluviosos aquí tenemos el esto para tallar tallar o hacer calabazas no me acuerdo muy bien aquí de fuera quizás ser una especie de no ser de isla y rodeando él en la barba que un vale y aquí tenía puesto miren las fantasmitas como se ven chanel no para sino de un lado para otro y ya está no puede parar ya como la de verdad fíjense los fantasmitas que lindo se ven y aquí tenía yo otro paraguas puesto vale con sus citas and company para comer pero dije es too much así que voy a poner un jacuzzi para ganar y aquí y esas cosas vale más interruptores interruptores también por acá y bueno vamos a atravesar la ventana bueno no vamos a hacer las cosas bien casi el vídeo dura una poquitita más vale que si no va a ser esto un poquito tu faz tu furio vamos a pasar la puerta vamos a agrandar esto vale y me encanta eso de las calaveras y el eso de las revistas que te deja leer y esas cosas aquí pues nada el verchero y cosas varias no para subir la escalera tenemos también interruptores vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo hoy amor vale y estamos ya en la planta alta vale vamos a subir un poquitito más y justo enfrente nos encontramos pues otra zona de estar vale en la que tenemos pues jueguitos y esas cosas que abajo no tenemos espacio para poner en sus buenas lamparitas las cortinas que nos falten igual en la pared me faltó alguna que otra decoración vale el techo pues muy normalito hola chanel cómo estás corazón lleva el ordenador el super ordenador que le puse hacia lo alienígena lo gamer profesional y aquí bueno pues una plantita para pintar los cuadritos interruptores y esas cosas más interruptores aquí para cuando entra a la habitación que ya mismo la enseño esto lo deje vacío pues por lo mismo que 10 abajo para cuando descarguen las casas y vuestros sims cojan tesoros pues cosas de my sims los muñequitos los metan ahí esas cosas y vamos a entrar a la habitación vale y la habitación pues tampoco tiene mucho vale tiene una una mascota que está arriba dando vueltas realmente no me acuerdo de que de que es vamos a ver parece un pato no sé no me acuerdo algo terrorífico es recuerdo que era pero no me acuerdo que era más plantitas aire acondicionado que nos falte plantitas un buen sillón para pues no sé para qué para para leer y esas cosas las bandejas los estantes los van a ver vacíos lo he hecho adrede vale no los he querido llenar también el por el miedo eso no lo sabe por el mío tienes hambre el pobre tiene hambre ya el chanel te echa de comer no te preocupes grabamos el vídeo te echa de comer mentira es la casa de huaulín si se muere no pasa nada pues es un cuadrito a la camita pim pam pum tampoco me complique mucho el techo en blanco listo vale además abajo los interruptores también vamos a los baños de arriba vale ok y aquí tenemos un baño tipo moderno lo llamaría el cual me olvidé de poner la puse la cesta de baño donde está el váter y me olvidé poner el váter pero errores cometemos todos no pasa nada lo importante es arreglarlo una buena bocina de esas para poner música mientras se da un buen baño y pues 22 lavabos los jaboncitos las toallas poco más tampoco tampoco tienen mucho vale les digo tienen su currito ha tenido a la guitarra y el micrófono y está jugando aquí aquí estás jugando tú a sim city no lo sé i don't know vamos a salir ahora vamos a ver la casa por fuera tenemos la chimenea vamos a verla desde el otro lado vale igual para bueno vamos a esperar que sea de día son las 3 de la mañana voy a poner la camarita rápida vamos a ver cómo amanece vale con las dos casas así de fondo one second a ver habilidad de baile adquirida vamos a poner el nivel 3 o sea la cámara 3 y vamos viendo pues espérense un momento que veo que estoy cortando yo aquí esto vale ahí perfecto vale ya está amaneciendo porque me gustaría ella ella va de una casa para otra de una casa para otra de una casa para otra y gastando dinero menos mal que le puse el truco de los no me rina bueno ya está amaneciendo vale lo que pasa que está nublado y no tengo el mote en sí sí no sé qué hora es pero en su momento cree las seis de la mañana con las seis de la mañana y la chanel no ha dormido nada pues esta es las dos casas ya les mostré bueno voy a mostrarle la parte de atrás de la casa de joagulín para terminar ya con ella vale cariño para quieta un rato vale no está haciendo cosas aquí vemos pues la parte lateral no tiene mucha ciencia no lo quise decorar mucho tampoco y tenemos la parte de atrás vale que está así me gusta porque le puse le puse estas cositas estos paneles solares que quedan muy bien las florecillas ahí que están también en la parte de enfrente queda muy chulo la parte en la parte en la parte yo a lo cubano la parte del centro no hay nada y aprovecho y muestro esta casa esta parte de la casa aunque no se preocupen que ya igualmente la voy a mostrar como ya este día vale vamos a mostrar la casa de navidad aquí la tenemos vale las dos tienen columpios vale y también lo puse me encanta la decoración es que es maravilloso la decoración de la casa de navidad es bonita también porque le puse aquí pues un muñeco de nieve en sus bicicletas los árboles sé que eso no me dijo ponga árboles secos ahí en la casa de joagulín pero que dije no porque es que si no me rompe todo el exterior de la casa y uno guarda en mí y pues eso este sería el exterior con su cochito y esas cosas vamos a acercarnos voy a acercarme yo porque si no no llegamos nunca y tenemos muchas velas que puse muchas velitas aquí para que se ilumine esto por la noche y ahí tenemos que chanel eres muy pesada y lo digo esto es más de lo mismo que la otra casa vale básicamente tienen muy parecida decoración vale muy parecida distribución son unas twin houses o unas casas gemelas no al final no pude evitarlo y pues también otro otra fuente para lanzar una monedita y esas cosas vamos a entrar a ver y lo primero que vemos obviamente es un árbol de navidad blanco y dorado a juego con la pared el techo el suelo y todo lo que hay y tenemos también pues lo mismo una sala con sus cuadritos aquí no puse telas de araña porque no hacen falta porque esto es una vida una casa de happy to be un buen cuadrito de navidad con sus buenos interruptores y esas cosas mira aquí me faltaron los interruptores vieron ustedes pero no pasa nada te das un paseito aquí las apagas y subes corriendo por si viene algún fantasma lo mismo aquí los regalitos que nos falten en las cajitas y esas cosas decoración varias pasamos al comedor es básicamente lo mismo que el otro vale no me voy a estar mucho tiempo vamos a pasar a la cocinita es igual que la otra tiene la misma distribución pero lo que cambia son los muebles que mira ella lo que hizo fueron palomitas y aboba no es un jabón ahí para él para él ahora que estoy viendo me faltó un montón de decoración en verdad tipo cuchillos en las paredes pero bueno diciéndolo yo creo que quedó bien cuchillos en las paredes los calderos aquí podría haber puesto por ejemplo los los calderos que cuelgan del techo que quedara muy queda muy bien pero lo dicho estado a full de contenido esta semana he tenido que dejar grabado excusas y más excusas vale no voy a estar yo aquí excusándome tampoco lo mismo de fuera vale ya venimos a la zona de fuera tenemos el paraguas bugueado pero no pasa nada tenemos también el la zona de barbacoa basura y esas cosas que en la otra casa no se pudieron ver pero que están exactamente igual vale con su buen jacuzzi para hacer su buen tracatrán y guiñiqui y pasamos el a la zona alta vale y lo que me encanta me este este mueble me encanta y el buzón por favor son dos cosas súper bonitas vamos a pasar a la habitación menos aquí puse el lagir en alta vale no lo puse en la puerta pues por qué no no sabía hacerlo básicamente y vamos a subir a la zona alta vale vamos a subir las escaleras aquí 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 vale y aquí tenemos pues la sala con nuestro roedor que creo que es un hamster si ahí lo tenemos que le pasan estos animales que sólo se quedan ahí arriba no los veo no los veo abajo y en nuestra zona pues de cantar de tocar la guitarra de jugar a los videojuegos dos buenas lámparas luxury porque son unas buenas lámparas luxury miren qué bonito aquí lo mismo vale no voy a estar repitiendo me 500 mil 800 veces dejo las faldas vacías para cuando suba la casa ustedes metan ahí lo que les salga del ñoco aires acondicionados aunque sea navidad si es aquí como en canarias pasa pasa calor tenemos la habitación vale con su armario vestidor pim pam pum tu silla arrolladora o como se le llame aire acondicionado porque la puerta cerrada sus baldas también con su espejito en company y básicamente eso hay perdón perdón va todo bien no si pasamos al bathroom al baño de arriba y ya con esto terminamos la casita que pensaba chanel por favor de tranquilita un rato aquí no sé por qué me pareció buena idea poner esta esta falta aquí de arriba pues para poner cosas del baño una revista para cuando se estén bañando pues lean algo que no lo pueden hacer la ducha que me da mucho coraje que no tenga los mismos recolores que la pared dan company y pues lo más de lo mismo el jabón el espejo las toallitas esas cosas no vamos a mostrar la casa por detrás vale la casa por detrás pues le puse este árbol para que sea happy to be esas cosas creo que está súper súper bien súper bonita súper currado me veo muy buenas horas en nuestras casas en diferentes días estoy grabando esto el viernes o sea ayer ustedes lo están viendo hoy 21 que es mi cumpleaños yo esto lo estoy grabando ayer día viernes vale el techo pues le puse estas cosas de madera que nunca se las suelo poner bien como sobresale en ambas dos se las puse voy a enseñarles también la parte de aquí vale para que vean cómo queda le he puesto como farolas las farolas la farola la farola y esto pues esto sería la casita si se verían las dos juntitas vale a mí me gusta mucho espero que a ustedes les guste también enseñadas las dos casas mostradas las dos casas vamos a a poner esto aquí vale para que se muestren las dos en mis favoritas que me gustaría que me dejaran en comentarios cuál es su casa favorita mi favorita es la de halo coagulín la de coagulín ya es manía decirlo vale ya durante el resto de mi vida voy a decir coagulín porque me sale del mismísimo y me gusta más la de coagulín por pues por los fantasmitas que son los fantasmitas que salen del chanel estate quieta es que está de la de una casa para otra de una casa para otra de una casa para otra que pesada hija de mi vida me gusta más la de la de coagulín porque de noche se ve súper chachi de día también en las tumbas los detalles los fantasmitas la de navidad no tiene tanta decoración como tal vale porque creo que hay muy poquitas cosas tampoco me apetecía llenar la pared de de cosas navideñas sino bueno ahí lo pueden ver que le puse como unas luces ahí en el frontón le hice caso sonó me dijo falta decoración y yo le hice caso y le puse decoración también le puse paneles solares y otros ventiladores de esto como se llame de energía solar ustedes me entienden no sí y pues eso me paso yo me paso yo a la pantallita grande no olviden comentar cuál fue vuestra casa favorita vale la mía fue totalmente joagulín y me paso yo la planta y a la pantallita grande grande para para despedirme de todos ustedes y nada besos de a todos y hasta ahora pues bueno mis niños mis niños mis niñas hasta aquí el vídeo colaboración de hoy como son 96 de xmas win 2023 vale espero que les haya gustado no olviden pasarse por los canales y adultos y los twitters de todos mis compañeros que han subido cosas maravillosas y yo tengo que ponerme al día no voy a mentir tengo que ponerme mucho al día con el contenido así que nada espero que les haya gustado a les haya gustado si me queréis suscribirse dar me gusta comentar cuál fue vuestra casa favorita me siento tan raro diciendo vuestra cuando soy canario tu casa favorita dígame cuál es la mía fue halloween totalmente muchísimas gracias ozono por contar conmigo espero que sea espero que sea este el primer año de muchos y que cuentes conmigo para más colaboraciones me excedí un poquito vale hubiese hecho una casa con o dos habitaciones pero me apetecía hacer unas twin houses fue lo primero que se me vino a la mente él desde el primer momento en el que me lo propuso ozono la colaboración hacer la más twin houses no me pregunten por qué pero piense en ella espero que les haya gustado les envío un besote enorme espero que disfruten estas fiestas que son maravillosas mis favoritas son halloween este año me voy a me voy a me voy a disfrazar del vira lápida vale no es broma es broma que no tengo peluca morena pues eso les envío un besote enorme 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 espero que les haya gustado gracias ozono un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo chau chau